Después de los saludos protocolarios en la base militar Catam de Colombia, donde aterrizó el avión Pastor 1 de Alitalia, el Papa Francisco rompió el protocolo para saludar a los enfermos y las víctimas. El Papa Francisco recibió la escultura de una paloma que simboliza la paz en Colombia, de manos de Emanuel, hijo de la congresista de Clara Rojas, que duró seis años secuestrada por la FARC, que el pasado 15 de agosto dejaron las armas y pidieron perdón por sus actos en la guerra. Después de los protocolos presidenciales, Francisco se movilizó en el Papamóvil por la avenida El Dorado, donde fue ovacionado de manera eufórica por miles y miles de colombianos con gritos, cantos y oraciones. El pontífice pernoctará en la Anunciatura Apostólica durante su visita pastoral de cuatro días a Colombia, que proseguirá en las ciudades de Villavicencio, Medellín y Cartagena. Con información e imágenes de Edelmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.